Una de las bandas más emblemáticas del thrash metal internacional, Overcure, fue telonera de Metallica pero no en el escenario, antes de que salieran, sino que los telonearon tocando en el estacionamiento del recinto en el que se supone debían tocar. Esto porque Metallica no solo está teniendo teloneros dentro de los estadios en los que toca, sino que también están organizando de la mano de Live Nation otras actividades y conciertos alternativos, tanto durante el día, antes de que abran las puertas del recinto, como antes de que arranque su show. El pasado viernes 4 y domingo 6 de agosto, Metallica arrancó su parte de la gira M72 World Tour en Norteamérica y el estadio situado en East Rutherford, Nueva Jersey. El viernes 4 de agosto fue Prong, el grupo que actuó en el parking del estadio, mientras que el domingo 6 de agosto fueron Overkill quienes se encargaron de animar a los asistentes. Para poder asistir a estos shows, al igual que para acceder al MetLife Stadium, era necesario poseer una entrada para el evento completo. Overkill no era telonero como tal de Metallica, simplemente habrían este show exclusivo y alternativo. Los teloneros de su show dentro del estadio fueron el viernes, Mammoth, Wolfgang Van Halen y Pantera. Y el domingo, el día que tocó Overkill, fueron Ice Nine Kills y Five Finger Death Punch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!